y pum como estan gente linda saluditos a tiata hermosa preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo kire video del mundo de reaccion y hoy vamos a reaccionar a en ocaroe el tremendo de ocaroe don carter como don carter iban areras como el profesor rosa y claudio reyes como charly vado lo que vamos con todo ultra mega genial favoroso like estamos con un nuevo skin besitos a todos puchales un mega like y suscríbete no seas cobarde apoya este canal vamos con todo chicos la música de mi de la juventud estoy súper contento en este canal que es como volver a la casa y lo otro es que los hueones del otro lado no me dejaban contar nada no le puedo apelando el otro canal para que te fuiste y lo otro un cariñoso saludo vamos a adelantar un poco hermano si uno suave si y generalmente porque yo soy tierno en el fondo yo siempre les decía que hasta los coquitos los tenia de peluche jajajaja entonces voy a partir con un chiste tierno ok que tierno que los animalitos ya ay que tierno oye habia una familia tan pobre pero tan pobre que para darle leche al gato le hacian la paja al perro y ese era el chiste tierno huevon ese era el chiste lindo de las pelotas partí con la ternura partí con la ternura partí con la ternura partí con la ternura esos son los tiernos como serán los groseros claro está amarrado el viejo mierda ese no se partí está amarrado pero tiene alguna presentación especial para el profe querido Eduardo no profesor rosa vamos con un chiste la río la niña que va a gritar ¿Como el mío? ¿Nuevo? 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 ¿Como el mío? ¿Como el mío? Un escritor... ¿Puede contar tu hijo? Un escritor de... ¡Oh! ¡Por eso tanto hijo le gritaba, wey! ¿Cómo que coño? Un escritor que tenía su cierta fama y lo único que quería era la tranquilidad. Y empieza a buscar en internet, wey. Empieza a buscar en las páginas amarillas, preguntándole a los amigos, wey. Indagando, wey, encuentra que en el sur de Chile, wey. Entre medio de los lagos, en un fiordo, había un hotel, pero la raja se llamaba la paz y la tranquilidad. Dijo, aquí voy, wey. Ni weyón más que a la casa. Lógico, weyón. Me llevo todos los papeles. Antiguamente viajaba weyón con una máquina de escribir. Ahora no. Ahora es con un computador. La weyón que es más liviana la caga. Pero como era weyón, llegó la máquina de escribir igual. Dijo, voy a llegar allá, voy a pedir una habitación, wey. No alcanzó a pedir nada. Lo cacharon el tiro, weyón, que era un escritor. Y le dice, mire, a usted le tenemos el lugar indicado. La pieza 765. Le va a encantar. Y usted que busca la tranquilidad, usted va a poder escribir lo que quiera. Se va, weyón, po, weyón. Y, efectivamente, sur de Chile, un fiordo extraordinario. Miraba por la ventana y veía los volcanes de Chile, weyón. Una maravilla, weyón. Sin explosionar, po, weyón. Sin lado. Así no va. Y, po, tan rico, lindo. La nieve, weyón. Mira la otra ventana. La cagó, weyón. Un pentisquero, weyón. Precioso. O sea, el paisaje, nada que decir, weyón. Se siente, weyón. Toma aire, weyón. Por lo que usted quiera. La máquina de escribirle al computador, porque las weyas están juntas. El weyón la escribía para allá y así. Aquí le hacía tic, 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 y acá. Como Farca tocar. Si se veía. Y empieza, le hace así el weyón, porque lo tenía aquí lo que quería escribir, weyón. Lo hace así y escucha. ¡Ahhhhhh! ¡Ahhhhh! ¡Oh! 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 ¡Casa, eh! Ah, nooo, nooo! ¿Qué he vuelo? ¿Qué he vuelo? ¿Qué he vuelo? ¿Nicolas? ¡Es bueno! ¡Nooo, por favor! ¡Nooo! Yo empecé a escuchar esta weyón, por favor. Yo empecé a ya, 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 ya te tienes que dará la pena. Yo empecé a escuchar, decía. ¡Nooo! Todavía no tengo, 18 años, tengo, 17 y un poco más, por favor. Cállate mierda, ponete así weón ¿Quién me tiene esa grabación? No, no, si hago el favor, piedad de mí, Dios mío No me hagas esto, no me hagas esto Yo te hago lo que quieras Ay weón Puta, ya ha sido un buen rap Yo esta parte la voy a cortar weón Porque larga, larga Cáchate que weón casi se puso a escuchar No, pero weón, mira la hora ya, media hora con los quejíos al lado Weón dijo, ¿Cómo me concentrar en esta mierda hotel? Bonito el paisaje, weón, así con unos vecinos así ni cagando Parte weón a la recepción y dice, perdóneme, me dice Mire, yo vengo de Santiago Me pegué un piquenayón, después cuatro horas en un taxi Weón, para acá weón, en una serie weón No, 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 y vengo aquí a esta tranquilidad Y resulta que en la habitación del lado Estoy escuchando todo el día Ah, 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 así Y es pura weón así No, le dijo, yo no me puedo concentrar Yo soy escritor ¿Y qué habitación está usted? En la 6.54 Pues da lo mismo la habitación Se cambiaron rápidamente Que weón se haya equivocado en la recepción ¿Qué opinan antes de cuánto llegó? En la 6.54 Agarra la hoja Y me dice 6.5 Ah, no, no se preocupe Le dice, lo que pasa es que en la habitación del lado En la 6.53 Le dice Hay un ventílogo Que cuando se corre la baja Habla pura hueada No, 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 no Hay un ventílogo Que cuando se corre la baja Habla pura hueada No, que valiente Que me pasa Pero no Pero no dije que era un ventííno Pero no dije que era un ventíno No, no No, es que eso Es que eso Es que eso De un triulo con Aker Eh Ah, porque ahí va la palabra culo Incluida Ventículo Ventículo Quiero por favor que Edo Karoe tome en este momento la palabra para un buen chiste porque lo estamos esperando Vamos, chistes crueles de Edo Karoe, esperamos que sean chistes crueles Aquí se van a reír Yo no manejo mucho los chistes largos, lo mido en el monólogo que ya viene ¿Viene el monólogo? Sí, bien Aquí te lo van a escuchar también Claro, aquí se van a ver en un horario digno Bueno, eh... Me despiste de ganar plata Pequeño Oh, bendigo Oiga Voy a obviar tu comentario envidioso Es que le fue como la mierda en el show, pues, güey Nadie se rió en el show, ¿no? Esta era una pareja en el supermercado Iban ahí caminando por la gondola Y de repente el tipo le dice a su mujer Oye, la mañana la prefieres entera O la puntita también, si igual me excita Pero ¿cómo puede ser tan puta? Estoy hablando de la leche Ah, bueno, la leche tíramela en las tetas Conchisumadio, güeyo No, no, güeyo No, el puto remate, güeyo Y usted guardándose de Don Carter No, el puto remate, güeyo Quiero decir que estamos absolutamente en vivo y en directo Son las 22 con 43 de la tarde Vamos con todo Vamos a terminar con otro, ¿no? Con Don Carter yo creo que viene Vamos con Don Carter Es que este chiste no me dejaron contarlo ya a estos, güeyo Ah, te pusieron bozal Don Carter No, no, bozal sí, pero no me lo pusieron Oye, llega un gallo doctora Y le dice Doctor, ¿sabe qué? Tengo la pichula amarilla No, güeyo ¿Qué pasa, güey? No, no, no La verdad, yo creo que tengo hepatitis en la pichula Pero ¿cómo le dice hepatitis en la pichula? A ver, bájate los pantalones y los calzoncillos Se baja Desenguaraca Desenguaraca Y lo mira el doctor y realmente amarillo El bollete amarillo El cuello vito amarillo Las venas En serio ¿Para qué es la cagada? Y ponen los cincos Entonces El doctor le dice Qué güeya rara Ahí se nota y metió con animales Algunas huevales No, doctor No, doctor El doctor se pone los guantes Le pesca el manguaco Y siéntelo No, güeya Esta güeya no es hepatitis Dile a tu mujer que se lave la raja No, 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 no No, güeyo Impresionante Impresionante chicos Un abrazo tremendo Bye to bye gente linda No, güeyo No, güeyo